De Pegue, claro que sí, con sus amigos del Marecha y Consentido de San Luis, del señor José Luis Medina. Ánimo esto dice y suena así. A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida. La ahorita mató a su novio porque ella no la quería y con otra iba a casarse. No más porque las podía. Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela. ¿O no era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro el de Laura Garza? La maestra de la escuela. La última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar, cariño del alma mía. Tú no te puedes casar, no decías que le amaba, era cuestión de esperar. Tú no puedes hacerme esto, repensar a mi familia. No puedes abandonarme después que te di mi vida. No digas que no me quieres, como antes si me querías. No lo venía a despedirme, Emilio le contestó. Tengo a mi novia perdida, por ti mi amor se acabó. Que te sirva de experiencia, lo que esta vez te pasó. No sabía que estaba armada, hizo muerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo. Saco una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros. Luego se mató Laurita. La gente bonita de aquí de Encarnación, complaciendo a toda la gente bonita, claro que sí. A ver el señor festejado, alguna que se acuerde. Por allá las cocineras, a todas las cocineras también por ahí, estamos a sus órdenes. Si alguna melodía quieren escuchar, alguna petición, háganoslo, llegar con un billete de quinientos. Claro que sí, vamos a continuar con toda la gente bonita de aquí de Encarnación. Algún corrido, ahí les va algún corrido, a ver si nos acordamos de alguno, claro que sí. Vamos a continuar con toda la gente bonita de Encarnación. Vamos a continuar con toda la gente bonita de Encarnación. Vamos a continuar con toda la gente bonita de Encarnación. Vamos a continuar con toda la gente bonita de Encarnación. Vamos a continuar con toda la gente bonita de Encarnación. Vamos a dar una vuelta. Pasaron en Encarnación. Iban tomando cerveza, tu compañero les dice, no sigan la camioneta, la Alberto sonriendo dijo, bajas las metralletas. Ya cerquita del salado, rugieron dos R15, ahí quedaron dos muertos, enemigos del Alberto, quisiera que fueran cuento, pero señores es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando nace pala certera, la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros, ahí murieron diez hombres, por esos mismos motivos. Puente que va a Tierra Blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto nunca se podré olvidar, yo por mi parte aseguro que hace falta en Culiacán.